El libro del profeta Ezequiel El Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde Tienen ojos para ver y no ven Oídos para oír y no oyen Porque son un pueblo rebelde Ahora pues, hijo de hombre Prepara tus cosas como quien va al destierro Y vete de día ante la vista de todos A ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde Arregla tus cosas como quien va al destierro De día ante la vista de todos Y sal por la tarde a la vista de todos Como salen los desterrados Haz a la vista de todos un agujero en la pared Y sal por ahí Ante la vista de todos Échate tus cosas al hombro Y sal en la oscuridad Cúbrete la cara para no ver el país Porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel Hice pues lo que el Señor me había ordenado De día preparé mis cosas como quien va al destierro Por la tarde hice un agujero en la pared Con la mano y salí en la oscuridad Con mis cosas al hombro ante la vista de todos A la mañana siguiente El Señor me habló y me dijo Hijo de hombre ¿No te ha preguntado el pueblo de Israel Ese pueblo rebelde ¿Qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales Esto dice el Señor Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén Y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad Diles Yo soy una señal para ustedes Lo que yo he hecho Eso harán con ustedes Irán cautivos al destierro Y su príncipe Con sus cosas al hombro Saldrá en la oscuridad Perforarán una pared para que pueda salir Y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos No olvidéis las acciones de Dios Tentaron a Dios Altísimo y se rebelaron Negándose a guardar sus preceptos Desertaron y traicionaron como sus padres Fallaron como un arco engañoso No olvidéis las acciones de Dios Con sus altosanos lo irritaban Con sus ídolos provocaban sus celos Dios los oyó y se indignó Y rechazó totalmente a Israel No olvidéis las acciones de Dios Abandonó sus valientes al cautiverio Su orgullo a las manos enemigas Entregó su pueblo a la espada Encolerizado contra su heredad No olvidéis las acciones de Dios Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús Señor Si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta siete veces Jesús le contesta No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Y a propósito de esto El reino de los cielos se parece a un rey Que quiso ajustar sus cuentas con sus empleados Al empezar a ajustarlas Le presentaron uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar El Señor mandó que lo vendieran a él Con su mujer y sus hijos Y todas sus posesiones Y que pagara así El empleado Arrojándose a sus pies Le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo El Señor Tuvo lástima de aquel empleado Y lo dejó marchar Perdonándole la deuda Pero al salir El empleado aquel encontró a uno de sus compañeros Que le debía cien denarios Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero Arrojándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaría Pero él se negó Y fue y lo metió en la cárcel Hasta que pagara lo que debía Sus compañeros Al ver lo ocurrido Quedaron consternados Y fueron a contarle a su Señor Todo lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda te la perdoné Porque me lo pediste No debías tú también tener compasión De tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el Señor indignado Lo entregó a los verdugos Hasta que pagara toda la deuda Lo mismo hará con vosotros Mi Padre del cielo Si cada cual no perdona De corazón a su hermano Cuando acabó Jesús Estas palabras Partió de Galilea Y vino a la región de Judea Al otro lado del Jordán Subtitulado por Jnice Gracias por ver el video